que es la que hay mi querido aventurero bienvenido a otro vídeo más de aventurando como se vamos de camino hacia aguas buenas para un food truck que se llama los parceros así que pendiente al vídeo no olviden seguirme en las redes sociales compartir el vídeo darle like comentar nada así que pendientes y como ya les había dicho este futuro está en aguas buenas en instagram los consiguen los parceros pr todos juntos en facebook los parceros futuro separado están operando jueves a sábado de 4 pm a 10 pm y los domingos están de 2 pm a 9 pm con el número de teléfono 9 3 9 3 5 6 39 5 5 pues les cuento que yo he ido a colombia y de verdad que la comida sabe igual como si estuviera en colombia aquí pedimos un chorizo con una arepita por el lado eso es para picar larguito por acá tenemos patacones con hogao a ellos le dicen patacones nosotros le decimos tostones y por acá el plato fuerte pedimos una arepa mar y tierra con pechuga de pollo con camarones queso por encima estaba riquísimo y por acá tenemos otro plato fuerte que también pedimos una arepa mar y tierra con punta de anca es carne de red camarones queso por encima de unas repitas por el lado que estaba en la modder a la modder